¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Las fuertes lluvias de Alberto sacaron a relucir más baches de lo normal en la ciudad de Cancún. Un mal al que los cancunenses se han acostumbrado desafortunadamente. Daniela Vara, una forma de llamar la atención para lograr la candidatura de su esposo Chanito, que hoy ha quedado fuera de la contienda, se dedicaron a reparar baches. Uno de ellos fue el megabache ubicado entre la Quineca y la Andrés Quintana Roo. Y la otra es ubicada en la Supermanzana 227, la calle 18, entre las avenidas 20 de Noviembre y los Tules. Pero en lugar de ayudar a la ciudadanía, los afectó más. Veamos un automovilista que logró pasar esa calle y su testimonio de viva voz. Estamos aquí en la región 227. Vamos a un gran reto. Vamos. Mientras nuestras autoridades, en sus lujosas camionetas, no sufren de esto, ya que en sus colonias están bien pavimentadas. Pero aquí la gente del pueblo sufriendo con estas pinches calles de mierda. y no es eso, sino es que ahorita los candidatos que están haciendo política andan haciendo circo en las calles, tratando de conquistar a la gente, engañando a la gente. Vean. Creo que esta barrera lo tengo que brincar, ¿o qué madres? ¡Ah, su madre! Síguelo, lo pasamos. Con motivación. Ja, 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 ja. No,ordena, no, no, no. No. No, sur. Por un par. No, no. No, o ahora. No, no.